Vamos a aprovechar porque teníamos al doctor Eduardo Ruiz con nosotros, que aquí está y estábamos disfrutando la entrevista, los dos inspirándonos por esta señora tan encantadora, pero sí me parece que es muy prudente también que abordemos, si a usted le parece, doctor, en unos minutitos, por lo menos, y gracias a usted por ajustarse a esto que ocurre en un programa en vivo. ¿Verdad? Pero habíamos invitado al doctor Eduardo Ruiz para hablar de la peritonitis. Atención, porque mucha gente cuando tiene un problema de apendicitis piensa de una vez en peritonitis, pero la peritonitis puede estar provocada también por la gravedad de otros órganos, no solamente de la apéndice. Entonces le dijimos, doctor, usted nos ayudó a desarrollar esto y dijo, perfectamente puedo explicarlo, así que ahora sí de una manera más formal, don Eduardo, bienvenido, doctor. No, mira, yo feliz de la vida, más bien, es más, se necesita ser medio molusco para venir aquí a hablar de peritonitis después de semejante... Estoy totalmente de acuerdo. De semejante honor, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sabes qué piensas? Es un bajonazo ahora más bien. Bueno, como lo anunciamos también en titulares, yo creo que es importante también a muchas personas este tema les puede servir, doctor. ¿Qué tan frecuente atienden ustedes temas de peritonitis? Este, con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, porque es ese, vamos a ver, es una complicación, es una complicación realmente fea. O sea, el peritoneo lo que es, es una membranita, que es, piensen algo así como la conjuntiva que está en el ojo, piensen algo así como en un papel de cebolla que está dentro del abdomen recubriendo todas las vísceras. Ajá. ¿Ok? Claro, no es papel de cebolla, o sea, tiene células mesoteliales y tiene tejido conjuntivo, es otra cosa, ¿verdad? Pero es una telita muy delicadita, muy bien enervada, por ahí pasa un montón de nerviositos, pasa un montón de vasitos. Los médicos en general, tal vez no estamos tan pendientes de todos los detalles de cómo es la anatomía del peritoneo, porque no es nada más una telita ahí, no, tiene unos plieguesitos, unas cosas que se llaman mesos, unas cosas que se llaman epiplones, es así, los que se las saben todas, todas en eso son los cirujanos y los radiólogos, que dicen, no, 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 ahí, mira, aquí está el epipolón mayor y todo eso. Pero la verdad es que ese montón de paja no aporta nada a lo que es el tema. El asunto es que esa es una cavidad totalmente estéril, totalmente limpia, nunca tiene por qué tener ni media bacteria, no tiene por qué tener ni media gota de ácido y usualmente se inflama cuando se le pega alguna bacteria o se sale algún líquido de dentro del intestino que eso está adentro del abdomen pero fuera de los intestinos. Entonces, entiendo que esa telita, que vamos a llamarle telita, que se llama peritoneo, ¿puedo decir que cobija algunos órganos de la pared abdominal? Exactamente, me parece súper exacto el término. ¿Qué órganos cobija el peritoneo? Prácticamente todos los órganos intraabdominales. Vamos a ver, recubre desde los que están debajo del diafragma, el vaso, el hígado. ¿Páncreas, doctor? El páncreas también. Hay un pedacito del páncreas que queda detrásito del peritoneo. Hay algunos órganos que están, llamamos retroperitoneales, como son los riñones, por ejemplo, que están totalmente hacia atrás. Otros que tienen como una partecita como hacia atrás, pero sí tienen un recubrimiento por delante del peritoneo. Y como todos los intestinos que están casi totalmente envueltos por esa telita. Ok, con esta explicación, porque ya lo imaginé bien que esta telita cobija estos órganos. ¿Qué es la peritonitis, entonces? Ok, la peritonitis es cualquier cosa que se salga, digamos, de los intestinos o de cualquier órgano interno, ya sea bacterias, ácido, heces, bilis o cualquier cosa que se salga dentro de la cavidad abdominal. Vamos a ver, fuera de los intestinos, lo que debería haber es nada más un poquito de líquido, el líquido peritoneal, que como te digo, debe estar totalmente limpio. Entonces, cuando ahí se sale algo, como pasa en las pancreatitis, digamos, que se salen enzimas digestivas, o como pasa en una ruptura de una úlcera, que ese ácido que debería estar dentro del estómago, si una úlcera se perfora y ese ácido sale al peritoneo, lo que produce es una quemazón en toda esa telita tan delicada. El dolor es insoportable. Doctor, es que uno cuando ha padecido de apendicitis, ¿verdad?, normalmente decían, o uno aprendió, que si algo ocurría con la apéndice podía generar una peritonitis, pero por lo que le entiendo a usted, la peritonitis puede estar desarrollada por cualquier situación que ocurre en cualquiera de estos órganos. Sí, por varias causas. De hecho, las apendicitis complicadas son las causas más frecuentes de peritonitis. Y es que, míralo así, en un apéndice inicialmente lo que pasa es, bueno, que el apéndice se inflama. A veces es simplemente que se tapa y las bacterias que están adentro, como es un choricito ahí, que si se tapa la salida, las bacterias que están adentro se empiezan a reproducir, se infla, se inflama y empieza a doler, ¿verdad? Pero la torta es, Day, imagínate algo así como una espinilla que te está doliendo, pero no es reventado, ¿verdad? Day, una espinilla si se revienta, pues Day, el pus sale para afuera, no pasa nada. En un apéndice, cuando la inflamación se ha tardado, si no se logró pescar a tiempo la apendicitis, porque a veces son medio engañosas, ¿verdad? Yo quisiera poder decirles que el apendicitis siempre es que la persona viene con dolor justo aquí, que se le va para la pierna y que los leucocitos siempre salen altísimos y que en los Estados Unidos se ve clarisísimos. No, ojalá fuera tan fácil. A veces hay cosas que dicen, uy, esto parece una apendicitis, pero no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Incluso yo recuerdo uno que tenía el apéndice ubicado en otra posición que el dolor que traía era aquí como de gastritis, y nunca hizo un dolor que fuera de gastritis, que no fuera de gastritis y era el apéndice. Entonces, si se ha tardado en hacer el diagnóstico, si se revienta eso, imagínate, salen heces al peritoneo, se infecta todo y con la peritonitis pasa una cosa, es una membrana que tiene varias funciones, entre ellas trasuda líquido. Entonces, primero, las infecciones tienden a ser severas por bacterias muy malas y además la persona se choca, empieza a hacer insuficiencia hepática, empieza a hacer insuficiencia renal, se le empieza a bajar la presión, empieza a trasudar líquido dentro del abdomen. Entonces, son complicaciones realmente... Claro, que ya me las va a explicar usted. No les había dicho a ustedes en casa que si necesitan hacer una consulta al doctor, este es el momento, aprovechemos el Facebook y estos minutitos que le estamos dedicando al espacio, para ya sea por el Facebook o a través de un video al 60877777. Silvia Sarabia, doctor, es una televidente que en este momento está observando el espacio y dice que le van a sacar la vesícula y quiere saber si podrían también sacarle el apéndice, porque tiene episodios bastante fuertes de dolor. Quiere saber si es posible extirpar los dos órganos de una vez. Mira, hay cirugías en las que se puede aprovechar para hacer dos cositas de una vez, quitar una herniacita o algo así. Lo que sí es que depende. Normalmente lo que no se hace es mezclar cirugía infectada con cirugía limpia. Digamos, si estoy quitando el apéndice que está inflamado, llegar a tocar los ovarios con un bisturí que ha tocado el apéndice inflamado, más bien me puede complicar otro órgano que estaba totalmente estéril. Entonces, depende. Si la vesícula no está infectada, pues ella podría conversar eso con el cirujano, porque si es por la paroscopía se puede hacer. Lo que sí es que si la cirugía es por una infección de la vesícula, llegar a tocar un apéndice que no estaba infectado, eventualmente puede ser un tortón más bien. Sí. Doctor, me gustaría mucho colocar en pantalla, porque hay mucha gente que en este momento está viendo el espacio también, que se complican con el apéndice, y el tema es esto de la peritonitis que usted nos viene explicando, pero el doctor nos sugería algunos síntomas que yo creo es importante que ustedes tomen en cuenta, de cuándo podría estar presentándose una peritonitis. Y usted sugiere, doctor, dolor abdominal intenso. Sí, el dolor abdominal es intensísimo, es de los dolores abdominales más fuertes que hay. Es un dolor que el solo, el camino de la casa al hospital se vuelve tormentoso, porque los brinquitos que da el carro le aumpearon el dolor. Hay dolores en que la gente se revuelca al dolor. En una oclusión intestinal la gente se retuerce, se tira al piso, hace un montón de movimientos. La gente con peritonitis se queda, qué ditito, qué ditito, qué ditito, hace que no mover. Solo, es más, donde los llevan con la camilla dicen, despacito, por favor, porque los solos brinquitos que hace la camilla sobre las irregularidades del piso les duelen. O sea, duele con cualquier cosa. Ahí es donde sentimos el abdomen como una piedra. Eso que dicen, que tiene la pancita dura, 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 eso normalmente es lo que vemos en una peritonitis. El intestino se calla. Uno pone el estetoscopio, trata de escuchar los sonidos intestinales y no suena nada, 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 nada. Vean ustedes qué interesante este otro síntoma que dice don Eduardo. Náuseas y vómitos podrían ser, qué tan recurrentes, doctor, porque los menciono, usted también habla de que cuando hay una peritonitis puede existir fiebre, fatiga, deshidratación, pérdida del apetito y distensión abdominal. Es decir, se amplía el abdomen también. Sí, distensión abdominal. La distensión abdominal es más bien un síntoma pequeño. Es más el abdomen duro ese. Cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si los músculos están firmes, digamos, una persona de 21 años que tenga una peritonitis, usualmente uno no logra casi ni palpar, porque lo que es como tocar una tabla. Pero una persona mayor que ya tenga sus músculos flácidos, puede ser que los médicos nos podamos confundir, que no encontramos el abdomen tan duro, pero no es porque no tiene la peritonitis, sino porque ya los músculos no reaccionan tan fuerte. Entonces, nos podemos equivocar con eso. No es la persona inflada como se ve una oclusión intestinal. En una oclusión intestinal, vos ves una persona inflatitica, ese abdomen duro y esa que se retuerce. En la peritonitis no ves tantísima distensión, ves, ciecas, un poquito de distensión, pero a veces se distienden porque los intestinos se paralizan, dejan de moverse totalmente. Ahí es donde hacen un poco de gas. Entiendo. Ahora que usted mencionaba, doctor, el hecho de un joven de 21 años, por ejemplo, ¿una peritonitis puede presentarse a tan corta edad? Sí. Las causas son diferentes de acuerdo con la edad, porque una apendicitis ocurre a cualquier edad, todos sabemos que a un niño le puede dar una apendicitis, y así a ese niño costó pescar de la apendicitis, pues aunque tenga ocho años, pues si no se lo pudimos diagnosticar a tiempo, termina con una peritonitis. Una úlcera perforada sí es algo que puede tener un joven de 21 años. Ya una cosa, como un divertículo que se reventó, eso es algo que rara vez vemos en una persona de 21 años. Eso usualmente lo vemos en una persona de 60, 65 años. Entonces, las causas de la peritonitis, ¿qué es lo que tengo que llegar a buscar? ¿Qué le produjo esa peritonitis va a variar según la edad y según cómo se presente? Porque, por ejemplo, una persona que estaba, una mujer, por ejemplo, que estaba aquí sentada, y de repente dijo, ¡uy! Y de una vez le agarró un dolor intenso en la zona de la pelvis. Eso, lo más usual es que sea o un quiste ovárico hemorrágico o un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico, cuando se rompe, empieza a sangrar dentro del peritoneo, el dolor que tiene es como de peritonitis. Igual llega, ya para cuando llega, uno no logra diferenciar si el dolor es aquí, es aquí, es aquí, o es aquí. O sea, por todo lado que toques, por todo lado le duele. Pero la forma de la historia, de cómo se presentó, ya uno la toca y dice, el dolor ya es en todo lado. Pero como se presentó así, uno dice, esto tiene que ser un embarazo ectópico, eso es de cirugía ya, así como los siguientes minutos. Doctor, quienes hemos sufrido de una apendicitis, sabemos lo doloroso que significa esto. Yo tengo un recuerdo con esto, porque incluso me pusieron la bata verde, camino al quirófano para extirparme el apéndice. Pero cuando me hicieron ya el último chequeo antes de la cirugía, todo había estado bien. Siempre entonces me surgió la pregunta si un apendicitis puede revertirse y puede controlarse el dolor. Eso todavía era muy niño, yo recuerdo 12 años. Pero sí tenía el apendicitis. Sí. No, con esto hay una barbaridad que hacemos los médicos, pero que es necesaria. Como los apendicitis pueden ser tan engañosas, muchas veces usamos no aliviarlos de buenas a primeras, porque sobre todo si los exámenes muestran algunas dudas, porque es tal vez a las horas que voy a poder darme cuenta, dependiendo hacia donde agarra el dolor, que es si de veras es un apendicitis o si era otra cosa, porque empieza con un dolor muy inespecífico y hasta las horas ya el dolor se queda aquí. Entonces muchas veces no lo vivíamos al principio, pero yo cuando decimos, no, 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 es apéndice, va para salir de operaciones, ahora sí pongámosle algo, pongámosle morfina, pongámosle fentanil, pongámoslo ya para aliviarlo. Entonces ese es un pecado que cometemos los médicos, pero que es necesario para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Cuál es el paso, doctor, o qué sigue después de una apendicitis, de una pancreatitis para que ya se convierta en una peritonitis? ¿Es muy delgada la línea? Depende de cuál de las que me mencionaste. En las pancreatitis todas son peritonitis, o sea, la pancreatitis definitivamente se va a presentar como peritonitis. En el momento en que el páncreas se inflama, desde el principio empieza a trasudar enzimas digestivas que prácticamente se empiezan a comer el peritoneo. O sea, las apendicitis empiezan no siendo peritonitis, ya cuando se convierte en peritonitis es porque el apéndice se complicó, se perforó. Y las úlceras gástricas, muchas veces, una úlcera adúdenal perforada, por ejemplo, muchas veces tal vez lo que tenía síntomas era como de gastritis, parecidos como hay síntomas de gastritis, y un día de tanto le agarró el dolor súbito, y en cuestión de dos, tres horas ya estaba con un dolor intenso. Con eso los pescamos porque si le hacemos una radiografía de pie, vemos aire debajo del diafragma, que es aire que se ha acumulado, que ha salido por el estómago. Ahí es donde los pescamos. Decimos, es peritonitis, o sea, todos los síntomas de peritonitis, más ese aire ahí, lo primero que pensamos es una ruptura de visita hueca, usualmente una úlcera. Sí, usted mencionaba, doctor, que en el momento en el que ocurre la peritonitis, hay que ir de emergencia, ¿ya esto representa una emergencia? Sí, las peritonitis siempre son graves, siempre son graves, siempre son cosas que ponen en peligro la vida. La mayor parte, excepto, casi que excepto, las pancreatitis o las enfermedades inflamatorias pélvicas que le dan a las mujeres por infecciones uterinas que pueden producir algún grado de peritonitis, excepto esas, la mayor parte de la peritonitis es sinónimo de cirugía. Y muchas veces, dependiendo de qué tan temprano la pescamos, va a ser cirugía y además una serie de cuidados posteriores para que no se choque, para que no entre en insuficiencia renal. Choque es ya que se le baja la presión y que no remonta por el fallo del sistema, del sistema circulatorio. Por acá tenemos a Verónica, dice que el esposo, le dijeron los médicos que tiene piedras en la vesícula, pero muchas veces tiene mucho dolor. Pregunta ella, ¿cómo puedo saber yo si más bien está presentando una peritonitis? ¿Una peritonitis no es crónica? No, no. Bueno, sí existen peritonitis crónicas. Es poco usual, pero se habrá presentado en gente que tuvo pancreatitis de repetición o que tuvo enfermedades inflamatorias pélvicas o en gente con cirrosis hepática que tiene un montón de asitis o que se le meten bacterias ahí con frecuencia. Eso existe, pero es poco usual. Las piedras en la vesícula no le van a dar una peritonitis crónica. Lo más usual es que los ataques de piedras en la vesícula le den dolor en esta parte y dolor abdominal difuso, pero que usualmente es como por retorcijones. Le soca y le baja y le vuelve a socar y le baja, le vuelve a socar. En cambio, el dolor de la peritonitis tiende a ser una cosa constante. Se mantiene con dolor todo el tiempo. Claro, una ruptura de la vesícula puede terminar produciendo una peritonitis porque la bilis tiene un efecto químico que la irrita, ¿verdad? Pero, Dave, buena parte de la razón de operar bien una vesícula a tiempo es que no se termine de convertir en una peritonitis. ¿Cómo se diagnostica una peritonitis? El diagnóstico es clínico, básicamente. O sea, ahí, a la par de la cama, nos damos cuenta que es una peritonitis. O sea, cuando encontramos eso, ese tipo de dolor, el rebote, eso que uno aprieta, suelta, y duele más donde suelta que donde uno aprieta, que no soporta los movimientos, que está quedado frío, pálido, sudoroso, y uno pone el estetoscopio en el abdomen y no dio absolutamente nada, uno dice, esto es peritonitis. Ahí, la labor diagnóstica, los exámenes que hacemos ya no son para diagnosticar la peritonitis, sino para tratar de identificar quién la produjo. Si es una peritonitis, por una búlcera perforada, por una apéndice que se perforó, por una pancreatitis. Ari Vargas le pregunta, doctor, dice que tiene el estómago hinchado ya hace dos semanas y está realmente duro cuando ella hace presión sobre el estómago. ¿Esto podría indicar algo con respecto a lo que estamos hablando? ¿Qué le sugiere a usted? No, vieras que en el caso de ella, por lo que me describe, claro, no la hemos examinado, ¿verdad? Pero por lo que me describe, suena más como si tuviera una severa disintensión abdominal, más bien, tal vez, algún tipo de suboclusión intestinal que esté acumulando gases y que más bien el problema sea intraintestinal. El problema de la peritonitis es para fuera del intestino. Y de una vez, tal vez, en eso sí te puedo tranquilizar, una peritonitis no te iba a durar dos semanas sin que te chocaras. Bueno, aquí tenemos una televidente que también le ocurrió una peritonitis, doña Giselle Támez, y dice que tuvo esta complicación, le dejaron mucho tiempo en el hospital, lo que usted estaba hablando, con mucho dolor y se contaminó. Le hicieron un lavado, luego quedó ya muy delicada y después de operada tenía mucho vómito y de tanto vómito se le hizo una hernia y quedó bastante delicada. Decía usted que después de la peritonitis... Las peritonitis, sí. Que la tensión va a ser delicada. La tensión va a ser delicada, ocupan cirugía y la cirugía, de ahí ya un apéndice que se perforó, por ejemplo, ya no basta con quitar el apéndice, sino que ahora hay que hacer lavado de todo el peritoneo, revisar las demás estructuras, va a quedar con antibióticos fuertecitos, intravenosos siempre, no es una cosa que uno pueda tratar con un antibiótico que es una pastillita para que se tome en la casa, no. Este... Antibiótico intravenoso y una serie de medidas de veras para evitar el bajonazo de depresión, que se choque, que entre en insuficiencia renal. El vómito, ya eso de que se le ha hecho una herniacita por el vómito, ya eso sí es muy poco usual, ¿verdad? Eso, sí vomitan mucho con la peritonitis, eso actualmente en los hospitales se puede controlar muy bien, pues puede ser que antes no contábamos con medicamentos que lo controlan también como los medicamentos que tenemos ahora, ¿verdad? Pero sí, como el intestino se paraliza, por eso es que los dejamos tanto tiempo sin comer después de una peritonitis, ahí hasta que el intestino se empiece a mover nuevamente, les empezamos a dar poquitos de líquido. ¿La recuperación es total o hay órganos que quedan dañados después de una peritonitis? Depende, digamos, de si fue una persona que se chocó o no, pero la verdad es que lo más usual es que si se atiende bien, quedan perfectamente bien. La mayor parte de las personas que nos pueden haber escrito diciendo que tuvieron una peritonitis son personas que tienen un pésimo recuerdo de lo que les tocó vivir en esa época, pero que hoy en día ya no tienen mayores complicaciones. ¿Qué se come, doctor, después de una peritonitis? ¿Sabes que usted hablaba que incluso hay un ayuno importante? Sí, no, pero el ayuno es nada más como en esos días. En esos días los dejamos en ayunos porque el intestino ni siquiera se mueve, ¿verdad? Y tratamos de llevar los nutrientes de otra forma, para enterar. Empezamos muy poquito a poco, primero con líquidos suaves, unas sopitas que es algo así como si hubieran agarrado el pollo, lo mojaron y le dieron esa agujita. Lo más simple que pasa. Y se la damos con cuidadito y si esa me la vomiten lo dejamos en ayunas un poquitito más, ¿verdad? Conforme va tolerando líquidos ya se va pasando a cosas más suavecitas. Sin embargo, aunque hayas tenido una peritonitis muy fea, ya, si ya pasó todo, la persona puede terminar comiendo normal todo el resto de su vida, excepto que haya quedado, yo qué sé, obviamente si le quitaron la vesícula ya no va a tolerar mucho las grasas. Si fue una pancreatitis pues va a tener un buen tiempo en que la dieta tiene que ser muy comedida. Pero si fue, por ejemplo, una apendicitis que se perforó ya a estas alturas, si eso fue hace tres, cuatro, cinco años, en este momento pues puedes comer lo que te da la gana sin que te... Por lo que veo mucho de lo que escriben los televidentes, doctor, es cómo diferenciar un dolor por una peritonitis de un dolor que puede ser también muy fuerte por piedras en la vesícula o por una gastritis aguda. Sí. ¿Hay forma? Lo más usual es que sí, sí hay formas y nosotros sí las diferenciamos. Lo más usual es que los dolores de gastritis tienen sus características, tiende a ser más ardoroso, tiende a ser más localizado, el dolor de piedras en la vesícula puede ser un poco en esta parte pero además se generaliza en el abdomen pero es tipo cólico. ¿Te acordás cuando hablábamos que decíamos que cólico no es necesariamente aquella cosa que le da a uno cuando corre en el lado derecho sino más bien ese dolor que es por espasmos que soca y que baja que soca y que baja que soca y retorcijones. Entonces, las diferentes características del dolor del dolor mira, si fuiste a consulta y nada más te preguntaron ¿dónde le duele? Aquí y no le preguntaron nada más no te estudiaron bien porque del dolor uno tiene que saber cómo inició en dónde empezó hacia dónde se ha ido qué te lo aumenta qué te lo baja hacia dónde se va si se quita con algún medicamento o no o sea, del dolor hay que saber un montón de características para poder decir ok, esto parece intestino esto parece páncreas o esto parece peritonitis. Estoy leyendo acá muchas consultas Eisel Ordóñez dice si los calambres en el intestino podrían ser resultado de una peritonitis No, eso sí no eso sí no más bien si hay como espasmos intestinales es más probable que estemos hablando o de alguna enfermedad intestinal o incluso de problemas electrolíticos de gente que tiene tal vez baja de potasio o algo sistémico que se los produzca pero no en ese caso no estamos hablando de peritonitis Doctor, para ir cerrando ¿qué ocurre si por ejemplo una mujer sufre de peritonitis pero además está embarazada? ¿cuál es la condición acá? Ahí sí mira la emergencia es gravísima porque obviamente hay que cuidar al bebé hay que cuidar al bebecito con todo lo que se pueda pero si no se corrige la peritonitis ni va a sobrevivir al bebé ni va a sobrevivir la mamá y muchas veces incluso hay que hacer la cirugía así estando embarazadita corregir lo que sea que está pasando curar el apéndice a tener todos los cuidados y para poder procurar el mejor resultado para ella y para su bebé aún con todo de embarazo se les opera y se les dan antibióticos dice María Rivera que a qué se refiere con una pancreatitis aguda si la pancreatitis de una vez produce una peritonitis porque a ella le dio luego que nació la hija y la pasó bastante mal pero quiere saber entonces quiere que usted le explique un poco esto habíamos hecho un programa solo de pancreatitis ¿te acuerdas? una pancreatitis es una enfermedad en la cual las las enzimas hepáticas el páncreas forma las enzimas más fácil si vos ves un bistec así y ya lo comiste y llegas a buscar ese bistec en el intestino te vas a encontrar que ese bistec se ha convertido en un juguillo lo que convierte un tejido duro en ese juguillo son las enzimas pancreáticas entonces imagínate que son enzimas capaces de hacer eso en destruir un tejido de esa manera en convertir un bistec en una guilla entonces si esas enzimas pancreáticas se tapan ya sea por una piedra en la vesícula ya sea por alcohol hay algunas complicaciones del embarazo que lo pueden producir si se tapan esas enzimas se empiezan a salir a la cavidad abdominal y empiezan a lesionar los tejidos propios del abdomen entonces es dolorosísimo pero si las pancreatitis son una forma de peritonitis pero una forma de peritonitis que no se opera ¿qué? doctor ¿existe manera de prevenir una peritonitis? si lo más importante es el control de las enfermedades que las pueden producir el adecuado tratamiento de una úlcera gástica de una úlcera gástica que se nos termina convirtiendo en una peritonitis es porque nos la aguantamos sin tratamiento mucho tiempo que nos la jugamos con eso desde tomarnos un antiácido de vez en cuando cuando me duele y nunca y nunca se trató que el diagnóstico del apendicitis sea muy temprano vean que una apendicitis al principio parezca una pinche gastritis o que parezca una simple indigestión es lo más normal así empiezan hasta las horas se puede saber no tiene nada de malo que el médico te haya visto y diga no encuentro nada parece una indigestión eso está bien pero si te dio tratamiento para la indigestión y no se te quitó es importante llegar a joderle la vida a ese doctor y tocar la puerta y decir doctor vieras que lo que me dio no se me quita porque puede ser que cuando te vio al principio no era evidente y que si te examina otra vez ahí dice ah no esto no era solo indigestión está pasando otra cosa entonces el diagnóstico temprano de una apendicitis y el diagnóstico de las piedras con las piedras en la vesícula es un clavo porque mucha gente si estamos con un ataque de piedras en la vesícula la mayor parte de la gente no tiene inconveniente en operarse dice si ni modo quíteme este dolor pero cuando me salieron en el ultrasonido y tal vez lo que me da son molestias leves la gente dice no voy a esperar a ver si se me quitan solas o dicen que comprando una cosa un producto ahí que venden yo que sé que anuncian por las radios tal vez se me quita eso con tal de no operarme verdad porque tal vez no me siento tan mal de ahí la verdad es que la gente haciendo eso si puede propiciar que eventualmente se termine perforando una vesícula y termine despadeciendo de una peritonitis doctor muchas gracias ok con viernes diferente una entrevista distinta pero siempre provechosa pero feliz de la vida de veras más contento gracias doctor a ustedes también por ayudarnos tanto a hacer esta entrevista de una manera interactiva recuerden que pueden repasar lo que explicaba el doctor Ruiz dentro de un ratito en el facebook de buen día pero le dejo un número de teléfono para que consulte con el doctor Eduardo 25-22-10-00 25-22-10-00 ¿verdad doctor? ese es ¿cómo pinta su fin de semana? bonito bonito ¿sí? bonito relajado tranquilo compartiendo con mis hijos un ratito bueno que lindo que la pase muy bien doctor gracias igualmente bueno si le gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar el contenido disponible